¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás a nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te voy a tu aplicación de asilo. Te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Y si te los torces? Me van a firmar aquí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a conversar con William Cárdenas. Él es abogado internacionalista, es experto en derecho penal internacional. Fue él, William Cárdenas, quien impulsó en la Audiencia Nacional Española la primera denuncia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en el año 2003. Es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela y además de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Buenas noches, William. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Encantado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Y bueno, en conversaciones que tuve con William previas a la entrevista, pues le dije que quiero que nos explique a los venezolanos qué posibilidades hay ante las instancias penales internacionales de que se haga justicia por todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Los venezolanos, William, y estoy segura que lo saben, están sumamente frustrados porque han ocurrido, han transcurrido 20 años de lucha del propio ciudadano para estar en cero, para seguir viviendo lo que es una permanente violación a sus derechos, a sus garantías, que ya sienten que no tienen recursos internos o propios con los cuales luchar en el sentido de que el liderazgo realmente, el liderazgo político, se ha deteriorado muchísimo a nivel de popularidad y a nivel de prestigio, a nivel de credibilidad. Y pues lo que quedan son las instancias internacionales en las que a veces no provoca creer, porque también uno no ve respuestas de la comunidad internacional ni de las instancias de los organismos internacionales. Vamos a hablar de los casos penales, de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, cuyas víctimas además recordamos, porque son, por decirlo en lenguaje coloquial William, de antier. Esto no son hechos que ocurrieron hace 60 años, están ocurriendo todos los días además. Es algo que vivimos a diario. Primero quiero que nos hables un poco para que nuestra audiencia tenga el contexto de lo que es la Corte Penal Internacional, porque cuando hablamos de eso, enseguida aparecen figuras que son aparentemente afectas al régimen y uno dice, bueno, qué expectativas se puede tener ahí. Bueno, en realidad para nosotros también ha sido frustrante atravesar un desierto extraordinariamente largo. Han sido, como dices, acertadamente casi 20 años de lucha en los que poco hemos podido lograr en nuestro esfuerzo, que no ha sido otro que tratar de buscar una jurisdicción alternativa para que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela durante estos largos 20 años puedan ver esos hechos investigados y a los responsables y a los responsables sancionados. Entonces, evidentemente, ha pasado mucho tiempo. Yo empezaría por, antes de hablar concretamente de la Corte Penal Internacional, por decir que los crímenes de lesa humanidad son los más graves crímenes que pueden cometerse contra los seres humanos. Por eso se les da una categoría especial. Y la Corte Penal Internacional es el esfuerzo más elaborado de la comunidad internacional para tratar de crear un organismo que permita investigar y sancionar y castigar esos graves, gravísimos crímenes. Ya se vivieron las experiencias del Tribunal de Nuremberg, de Japón, de Ruanda, de la antigua Yugoslavia. Se han vivido muchas experiencias y la comunidad internacional lo que ha hecho es un acopio de todo ese extraordinario aporte jurídico, jurisprudencial, sustantivo y adjetivo, digo, de tipos penales y de procedimientos para tratar de lograr un instructivo que se plasmó en lo que todo el mundo conoce como el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado internacional que recoge toda esa experiencia y en torno a toda esa experiencia se crea un órgano. Un órgano con una ambición extraordinaria convertirse en el tribunal más importante para juzgar los peores crímenes contra la humanidad. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad tenemos que decirlo en lenguaje muy sencillo. No estamos hablando de cualquier hecho que ocurre en una calle porque dos vehículos colisionan y se bajan los conductores y un hombre saque una pistola y mata a otro o que un ladrón que persigue, un policía que persigue un ladrón y le dispara y lo mata. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de crímenes que se producen dentro de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil de un país, de una nación, de un pueblo. O sea, estamos hablando de otra categoría. No estamos hablando de hechos fortuitos sino que estamos hablando de la ocurrencia de una serie de hechos que se producen con una... Primero, hay una condición fundamental que es que los autores de esos hechos tienen pleno conocimiento de lo que están haciendo y producen esos ataques recurrentes, sistemáticos, continuos contra una parte de la población para obtener unos fines determinados. Entonces, esos ataques pueden tener motivaciones políticas. Y en el caso de Venezuela, evidentemente, eso es lo que ha ocurrido. Estamos ante un escenario, un país que casi al mismo tiempo que se ponía en vigor la Corte Penal Internacional, en Venezuela se empezaba a producir y a materializar este tipo penal. Y nosotros, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en el año 2002, que fue cuando todos nos despertamos el 11 de abril en aquel escenario de violencia absolutamente descontrolada, Bueno, pues, nos dimos cuenta de que allí estaba ocurriendo algo que no era usual, que no era normal, que no era el crimen fortuito, que no era el delito accidental. No, que estaba ocurriendo algo que obedecía a otro tipo de patrones. Pero tampoco es que fuéramos nosotros unas lumbreras, ¿no? En España, tenemos que recordar que aquí se había producido unos pocos años anteriores la invocación del principio de justicia universal por parte del juez Baltasar Garzón para tratar de detener a Augusto Pinochet en el Reino Unido. Eso nos obligó a los conocedores del derecho y especialmente el derecho internacional penal a interesarnos en estos temas y a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Casualmente, en el mismo año 98, se estaba aprobando el tratado, el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. O sea, que cuando estos hechos pasan en el 2002, nosotros tenemos pleno conocimiento de lo que se está manejando en el foro internacional desde el punto de vista del derecho penal internacional. Y cuando vemos las imágenes de lo que había ocurrido en Caracas ese día, nos damos cuenta de que aquello fue un crimen planificado, organizado, dirigido desde las más altas esferas del poder. Ha pasado mucho tiempo, se han dicho muchas cosas, pero nosotros en aquel momento lo calificamos como crimen de lesa humanidad. Nos dimos cuenta que el tipo penal que trae el Estatuto de Roma se cumplía a cabalidad y que empezaba a producirse en Venezuela, un hecho insólito. O sea, los venezolanos jamás, jamás nos habíamos imaginado vernos inmersos en un escenario de esa categoría. Ese mismo día 11 de abril ocurrió algo curiosísimo. Digo curioso, muy trágico, fue muy trágico, pero fue curioso porque ocurrió que murió un ciudadano español. José Antonio Gamayo Guiven no murió ese día, le pegaron un tiro, lo cazaron como a un conejo, le pegaron un tiro en la cabeza, le atravesó el cráneo, quedó cuadrapléjico y la Junta de Galicia se lo trajo aquí a España. Y José Antonio Gamayo murió en España. Y fue la madre de José Antonio Gamayo la que me otorgó un poder y me dijo, por favor, doctor Cárdenas, haga usted lo que pueda para que la muerte de mi hijo no quede impune. Bueno, pues, aquello para mí fue impactante. Y a partir de ese momento, era agosto, septiembre del año 2002, empezamos a trabajar para tratar de organizarnos y presentar, habida cuenta de que había muerto un ciudadano español, organizar la presentación de una querella criminal en la audiencia nacional española, porque el factor de conexión, lo que nos permitía acceder a la jurisdicción española era que había muerto un ciudadano español. Entonces, ese mismo, en diciembre de ese año, recuerdo perfectamente, el 9 de diciembre, acababa de ocurrir lo de Gobella en la Plaza Altamira. El 9 de diciembre llegué a Venezuela para tratar de conversar con el resto de víctimas y venirnos a España a presentar una querella. Y eran las víctimas de Gobella en este caso, ¿no? También, claro, se suman. O sea, ya nos damos cuenta de que aquel tipo penal empezaba a convertirse en un hecho continuado, ¿verdad? Y se repitió. Y en la Plaza Altamira murió Keyla Guerra, murió y murió otro ciudadano europeo. Entonces, ya eso nos permitió venir a España. y presentar en la Audiencia Nacional Española una querella criminal por crímenes de lesa humanidad contra Hugo Chávez y 26 de sus más altos colaboradores. En estos crímenes de lesa humanidad, bueno, pues, son crímenes que generalmente tienen una multiplicidad de víctimas y en los que intervienen como son como son ataques sistemáticos contra la población civil. Esos ataques vienen generalmente desde el alto gobierno y hacia ese alto gobierno dirigimos nuestro señalamiento. la querella se recibió por reparto en el juzgado cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional y el titular de ese juzgado es el magistrado Fernando André Merelles. Fernando André Merelles recibió la querella, la estudió y a finales del año 2003 decidió que por cuanto existía en aquel momento era doctrina una doctrina de inmunidad de jurisdicción por la cual no se podían juzgar a los jefes de Estado con los cuales España tenía relaciones diplomáticas. Hoy en día no es doctrina, hoy en día esto está incorporado a la a la ley orgánica del Poder Judicial pero él invocó y dijo que por cuanto existía esa doctrina no podía juzgar a Chávez pero asimismo dijo que por cuanto los hechos que aparecían denunciados tenían una gravedad extraordinaria él remitía ese expediente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acababa de entrar en vigor el 1 de julio del año 2002. Ese es el origen de lo que existe hoy en la Haya. Fernando André Humer Reyes me entregó el expediente y yo a principios del año 2004 lo presenté en la Haya. Yo te cuento estas cosas y le cuento estas cosas a los amigos que nos están viendo porque todo esto tiene un principio esa deriva criminal que en aquel momento se estableció se mantuvo durante todo el régimen de Chávez. Por eso es que murieron muchísimas personas que fueron asesinadas por grupos paramilitares del chavismo o por órdenes emanadas desde las más altas esferas del chavismo. Entonces aquí está el origen de nuestro mal que tenemos 20 años sufriendo con esto. se continuó empezaron a utilizar hacer uso extremo de la fuerza en las manifestaciones disparando no disparando para dispersar las manifestaciones no disparando para causar daño y causaron muertes y causaron dolor y causaron muchísima tristeza en la oposición política venezolana en la población venezolana que fue víctima de todos de todos esos desmanes que se cometieron. Entonces aquello ocurrió y ocurrió además bajo la mirada complaciente de un poder judicial que empezó a mirar hacia otro lado ¿no? Empezó a a distraer su atención en otras cosas y en algunos casos no sólo a distraer su atención recordemos perfectamente lo que ocurrió con los policías de Puente Yaguno o sea inventaron expedientes para sancionar a otras personas y lograr que los verdaderos responsables fueran exonerados de sus culpas o sea era la expresión máxima de la voluntad de un estado de no querer juzgar unos hechos determinados los fiscales no abrieron averiguaciones los fiscales no investigaban determinados hechos jueces que actuaban de una manera complaciente y todo aquello nos creó este ese terrible marco de impunidad que durante todo el régimen de Chávez sufrimos nosotros particularmente ya en la haya a donde habíamos llegado por la remisión que había hecho el juez de la audiencia nacional bueno pues allí tuvimos la mala fortuna de tropezarnos con un fiscal argentino llamado Luis Moreno Ocampo kirchnerista que no hizo otra cosa que tejer un manto de impunidad de cobertura de protección a Hugo Chávez Frías y a todo lo que significaba su régimen nos rechazó todo lo que nosotros denunciamos nosotros habíamos continuado así como ocurrían de manera sistemática o generalizada los crímenes nosotros también de manera sistemática continuábamos denunciándolo en la haya y presentándonos en la haya cuando mataron a Maritza Ronde Torregrosa recuerdo el 16 de agosto del año 2004 después del referéndum revocatorio que mandaron unos pistoleros a la plaza Altamira y la mataron el esposo de Maritza Ronde Torregrosa estaba aquí en Salamanca y vio por la televisión la muerte de su mujer bueno todos esos hechos fueron denunciados en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y así como fueron denunciados pues también fueron ignorados por un fiscal que era cómplice se convierten en cómplices estos señores se convierten en cómplices porque no cumplen con su deber con una particularidad en los crímenes de lesa humanidad que además de no prescribir no se puede invocar para 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 eximirse de la colaboración que prestas no se puede invocar que que era que yo no estaba al tanto que era que yo no conocía no 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 se trata de de crímenes de crímenes de lesa humanidad y usted estaba en conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Venezuela porque nosotros se lo estábamos denunciando aporté este una una de las de las cosas curiosas en todo esto una fotografía en la que estoy con la vicefiscal en aquel momento el año 2004 de la corte penal internacional era la señora Fatou Benzouda y resulta que ya era vicefiscal en aquel tiempo estuvo ocho años de segunda de Luis Moreno Ocampo y luego estuvo nueve años de fiscal y fue incapaz incapaz de de abrir una investigación teniendo conocimiento de lo que estaba pasando en Venezuela esas conductas son por supuesto inadmisibles en un en una corte que como decía antes tenga esas pretensiones de justicia universal esas conductas son quien controla esa corte alguien la controla quien designa estos fiscales mira esos fiscales patricia eh han creado dentro de la corte se ha creado un mecanismo de supervisión independiente pero te puedo señalar eh eh Luis Moreno Ocampo salió de la corte señalado además señalado de haber de haber cometido hechos eh hechos castigables castigables sancionables porque un periodista español le dijo oiga usted recibió 700 mil dólares de un de una persona que estaba subiudice en la corte penal internacional y este señor fue capaz de decir bueno y que y que 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 se podía esperar si que con con el sueldo de la corte él no podía vivir eso lo dijo Luis Moreno Ocampo el mismo que dijo el mismo que le dijo a una periodista este que lo entrevistaba el año 2017 cuando se veían las escenas en las calles de Caracas le dijo que él lo que veía allí en las imágenes eran peleas callejeras por supuesto Moreno Ocampo influyó decididamente en Fatou Benzouda y de allí que hayamos tenido que navegar o atravesar este largo desierto de tantos años de impunidad y dolor pero nunca hemos nunca hemos dejado de tener la esperanza de que en algún momento esto se iba a acabar y yo creo que eso eso se está produciendo y estamos muy cerca de llegar allí que que esperanzas hay ahora que expectativas tenemos y también yo quisiera saber William cuántos casos hay que tienen relación con Venezuela en la Corte Penal Internacional bueno mira la principal expectativa que existe hoy en día es que a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha llegado un fiscal completamente diferente a los anteriores es un abogado británico que se llama Karim Khan con una gran experiencia en temas de tribunales internacionales como abogado litigante dentro de los tribunales internacionales incluida la Corte Penal Internacional con unos con una una con un currículum completamente diferente a estos dos anteriores ¿no? Ocampo era amigo de los Kirchner y la otra señora pensó era amiga de un dictador de Gambia ¿no? Aquí estamos ante ante una persona que reúne unas características completamente distintas te quiero comentar algo nosotros en el Comité Internacional contra la impunidad de los crímenes en Venezuela en Cicibén el año pasado le hicimos el seguimiento pormenorizado a lo que fue la elección del nuevo fiscal hubo pero hubo una situación terriblemente compleja porque había quienes pretendían el continuismo mantener mantener a otro fiscal complaciente con la dictadura de Nicolás Maduro ¿no? En esto trabajaron por supuesto José Luis Rodríguez Zapatero trabajó Baltasar Garzón el candidato era español era un candidato un fiscal del Tribunal de Cuentas de España Pedro Sánchez también y el mismo José Borrer ¿no? y lograron y lograron presentarlo no habiendo sido de los primeros seleccionados por el comité de selección lograron tenerlo entre los tres candidatos finalistas o sea algo que hubiera sido ya terrible para ya no solo para nosotros ¿no? en nuestro afán de justicia para la humanidad para el prestigio de la Corte Penal Internacional y resulta y resulta que lograron lograron diferir el fiscal se tenía que ver elegido en la Asamblea de Estados Partes de diciembre del 2020 y lograron diferir la elección para febrero de este año bueno salieron con las tablas en la cabeza al final el candidato español solo sacó cuatro votos el candidato británico el abogado Karim Khan sacó veinti perdón setenta y cuatro votos o sea fue electo prácticamente por aclamación y lo más importante estamos ante ante una persona que habla poco pero que cuando habla hay que oírlo con muchísima atención ¿cuánto tiempo tiene como fiscal en la Corte Penal Internacional ya? no tiene ni un mes ¿y ya se ha ocupado el tema de Venezuela? no tiene ni un mes y ya tiene corriendo y ya tiene corriendo al gobierno venezolano porque tomó posesión el día dieciséis de junio y el día veintiuno de junio le pidió a la sala de cuestiones preliminares que es la que estaba resolviendo una solicitud de retardo procesal y de control judicial que había hecho Tarek William Saab el fiscal venezolano bueno pues Karim Khan le pidió a la sala que estableciera un cronograma o sea que le pusiera un límite en el tiempo a la resolución de esa incidencia y efectivamente la sala acogió el pedimento del fiscal o sea que por eso es que andan corriendo para presentar documentos ante la sala de cuestiones preliminares pero además de eso es que en el discurso de Karim Khan en la toma de posesión el discurso fue interesantísimo porque en la sala por razones del COVID solo estaban presentes el presidente de la corte la presidenta de la asamblea de estados partes estaba la fiscal saliente y Karim Khan allí en ese discurso en un solo párrafo marcó el rumbo de lo que va a ser su actividad dijo estos exámenes preliminares no pueden hacerse eternos la justicia tardía no es justicia no podemos desarrollar un trabajo en el que se pierde tiempo y se pierde dinero o sea y se crean unas expectativas que no que no evidencia porque el tiempo borra evidencia claro entonces dijo dijo utilizó un refrán inglés para decir nosotros esto las cosas se tienen que ventilar en juicio y en juicio tendremos nosotros la carga de la prueba de probar hasta más allá de la duda razonable que hay personas que son responsables de determinados crímenes que se le han señalado entonces eso nos ha motivado muchísimo y en si si ven estamos muy esperanzados muy pendientes de lo que pueda pasar en la corte esto a qué podría podría llegar es decir una vez que la corte penal internacional el fiscal falle en contra de algún funcionario público en venezuela qué pasaría después de eso cuál es el procedimiento bueno todavía eso 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 no ocurrirá todavía no porque el fiscal el fiscal en este caso lo que cumple es la función él tiene el monopolio de la acción penal él es el que formula los cargos exacto y después de eso viene el juicio me imagino no exactamente y una vez que él formule los cargos entonces hay que exigir hay que exigir hay que solicitar la presentación de los acusados y la y sin la presentación de los acusados no se puede iniciar el proceso pero cómo se logra la presentación en este caso por ejemplo de Nicolás Maduro pues pues la presentación por supuesto la presentación inicial puede ser una solicitud de comparecencia voluntaria pero la negativa a comparecer puede ante las evidencias que se van a presentar puede acarrear una orden de captura que puede dictar la sala en cualquier momento a petición del fiscal no sólo contra Nicolás Maduro contra Nicolás Maduro y contra la cadena de mando que ha estado gestionando la cadena de mando porque esto es bien importante ¿no? que esto lo hemos dicho mil veces yo estoy segura que tú también pero la responsabilidad es particular es decir si disparaste aunque hayas sido obedeciendo una orden y heriste o mataste a alguien la responsabilidad es tuya porque disparaste no es de quien te dio la orden ¿sí o no? no, no en este caso en este caso no porque los responsables los que están por ejemplo al mando al mando de tropas son responsables de lo que hacen subalternos porque estamos ante delitos ¿el subalterno que dispara por ejemplo no es responsable? sí, también es responsable pero eso es lo que quiero aclarar también eso es lo que quiero aclarar que cuando obedeces una orden de este tipo ya tú tienes una responsabilidad penal internacional claro es que es que solo estás eximido si la orden es si si la orden es manifiestamente ilegal ¿verdad? tú no la debes cumplir porque si es manifiestamente ilegal y la cumples tu responsabilidad queda comprometida pero es que en estos casos la responsabilidad está no en el policía que disparó sino en el general que diseñó un plan de contingencia que ordenaba detener manifestantes y llevarlos a la cárcel con detenciones ilegales torturarlos en las cárceles desaparecerlos todos esos son crímenes de lesa humanidad ahora William estamos hablando que desde el año 2003 hasta ahora esto que tú comenzaste con esto ha aumentado muchísimo porque es que tenemos incluso el caso del capitán que llegó herido el capitán de corbeta que llegó herido a Costa Révalo a Costa Révalo Rafael a Costa Révalo y que cayó muerto frente a la juez y la juez no hizo nada eso es otro punto el juez o un funcionario público que presencia algo como lo del capitán a Costa Révalo también tiene responsabilidad o no la tiene claro claro porque se trata de crímenes de lesa humanidad y esos crímenes la complicidad aquí la complicidad la complicidad te involucra te involucra en un hecho de esa naturaleza mira esto es tan 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 importante y va a ser tan importante si se llega a ir a esta causa y va a ser un reto extraordinario para juristas para estudiosos del derecho para penalistas mira lo que ha ocurrido con el caso Venezuela en la corte penal internacional es terrible es un caso de injusticia y de impunidad manifiesta pero cuando se llegue a abrir el proceso esto va a ser interesantísimo ¿por qué? bueno entre otras cosas porque en 20 años no se haya abierto el proceso es impresionante claro pero mira lo que ha pasado lo que ha pasado es que en estos 20 años la deriva criminal del régimen se sofisticó o sea ellos buscaron otros mecanismos para hacer mucho más efectivo su ataque a esa parte de la población civil a la que querían eliminar entonces ya como no les bastaban fíjate que lo que hicieron el año 2014 con las protestas y el año 2017 ¿no? o sea no les bastaba con matar a los muchachos en las calles disparándoles simplemente porque estaban protestando con un escudo y un casco ¿no? no les bastaba dispararles allí y matarlos no les bastaba detenerlos llevarse los presos torturarlos en la cárcel no les bastaba eso porque la gente seguía protestando entonces ¿qué había que hacer? bueno había que buscar mecanismos mecanismos más sofisticados para atacar esa parte de la población de la población y someterla ¿y qué mecanismos utilizaron? el hambre Patricia la falta de alimentos y la falta de medicina y convirtieron el el delito de exterminio lo convirtieron en un instrumento de dominación importándoles un bledo si los niños se murían desnutridos en los hospitales o si los pacientes se murían porque no tenían tratamiento esto en particular es una causa que ya está en la en la Corte Penal Internacional o esto habría que elaborarlo no, no esto está denunciado ok esto está denunciado pero te voy a comentar una cosa el examen preliminar que abrió la señora Benzogla tiene un límite temporal porque habla de que se investigarán examina los hechos a partir del año 2017 ¿no? bueno hay muchos hechos que nosotros conocemos y hemos denunciado y están ahí en la Fiscalía de la Corte Penal que quedaría excluido de esa valoración ¿verdad? entonces estaríamos generando una situación todavía más injusta la de crear víctimas de primera y víctimas de segunda víctimas de primera que sí tienen acceso a la justicia y víctimas de segunda que no tienen acceso a la justicia no no hay una cantidad de de hechos hay una cantidad de hechos que ocurrieron por ejemplo en el 2014 bueno la denuncia de los estados partes que ahora son cinco fueron seis estados partes y ahora son cinco estados partes que mantienen su denuncia ellos hablan de los hechos a partir del 2014 ¿verdad? bueno si si se llega a abrir la investigación va a haber una fase en la sala de cuestiones preliminares en la que las víctimas podrán renovar sus denuncias y plantear y decirles y decirles a los magistrados de la sala de cuestiones preliminares oiga es que esto no ocurrió a partir del 2017 es que esto es un delito que viene ocurriendo como lo estoy contando ellos se acostumbraron a cometer a hacer este trabajo criminal desde el año 2002 en adelante y así han causado cientos miles de muertos sofisticaron su su accionar sometieron a los venezolanos si no tenías carne de la patria tú no comías y entonces ¿qué hicieron? bueno pues algunos se murieron los que no tenían para recibir atención médica los que no tenían recursos para ser tratados bueno muchos se murieron pero entonces muchos tuvieron que huir Patricia y ahí vino el gran éxodo el fenómeno ese fenómeno que es un efecto de la dominación de la dominación ya sofisticada o sea yo utilizo este instrumento me importa que muera el que muera yo utilizo este instrumento y eso es un crimen feroz feroz contra una sociedad ¿no? William ya para terminar yo quisiera que nos explicaras si hay responsabilidad en quienes han sido fiscales fiscales generales en Venezuela hablo de Isaias Rodríguez está Luis Ortega Díaz y también Tarek William Sá ¿ellos tienen responsabilidad en no hacer justicia? por supuesto por supuesto porque han formado parte ellos han formado parte de una estructura de una estructura que se comprometió con este tipo de crimen ellos en sus roles en sus roles cada uno jugaba un papel determinado yo creo que hubo un juez que después que se fue a Estados Unidos a ponte a ponte y reveló una cantidad de historias de cómo funcionaban de cómo funcionaban exacto ¿no? y recuerdo que bueno pero es que hasta hace nada en el afán este que tiene William Sá de tratar de justificar lo injustificable le ha reconocido que a a Pernalete a Costa Revalo y a Albán los mataron ellos pero lo reconoce y no pasa nada o sea no pero no pasa nada en Venezuela en Venezuela claro pero pero en una corte penal internacional pueden pasar muchas cosas pero Tarek William Sá lo sabe porque si de algo conoce Tarek William Sá es de esto es de derechos humanos o sea él sabe lo que dijo cuando lo dijo él sabe las consecuencias que eso trae por supuesto mira yo recuerdo recuerdo que cuando cuando los los policías ya lo mencioné antes los policías de Puente Yaguno les inventaron un procedimiento intervinieron fiscales para que aquello se produjera de esa manera ¿no? este también recuerdo el la muerte de la muerte de Anderson apareció un testigo que nadie sabía de dónde había salido el testigo y que parece que fue construido en una fiscalía bueno y eso yo construyó Isabel Rodríguez el testigo y eso causó mi exilio que ya tiene 15 años y entonces bueno pues ahí hay ahí hay este acciones de las que habrá que rendir cuentas exactamente bueno William de verdad te agradezco muchísimo esto espero que no sea la última vez esto nos da muchísimas esperanzas con el nuevo fiscal de la corte penal internacional creo que hay que aferrarse a eso porque internamente en Venezuela es poco lo que queda por hacer así que que se haga justicia y que la veamos ¿sabes? porque por ejemplo esto que está ocurriendo en Cuba a mí me llena como de esperanzas porque yo pensé que me iba a morir y no iba a ver a Cuba libre y ahora creo que hay esperanzas de eso ¿no? y de ahí también vendrán seguramente las responsabilidades penales de quienes han convertido ese pueblo en una isla de víctimas así que bueno te agradezco muchísimo por el trabajo que haces y seguimos en contacto William muchísimas gracias Patricia siempre estamos en contacto gracias bueno con esto me despido hasta mañana gracias